¡Un momento! Hay un mensaje de Tensaidono. Vengo para irme. A pesar de lo efímero de la vida, seguiré apoyándote. La miseria de este mundo no impedirá que forje una amistad contigo. Buenas noches, caballero de la noche. Buenas noches, escuadrón de la codicia. Nos veremos. ¿Tensaid? Pero, ¿cómo que te vas, Tensaidono? ¿A dónde te vas? Ahora él tiene el control sobre nosotros. No hay escapatoria de All for One. ¡A mi Mir! ¡Ah, pensé que te ibas para siempre! Vale, vale. Vale, menos mal, Terzai.